Después de que una pareja acude al registro civil para promover el divorcio administrativo, una de las tareas del juez municipal es que los cónyuges traten de terminar con sus diferencias. Para tal efecto, son enviados al DIF municipal, en donde recibirán ayuda de un psicólogo. Se llama una sesión de venencia. En los divorcios administrativos, que como la palabra lo dice, es un proceso administrativo, así como se casan, es un proceso para el divorcio. Viene la pareja y la finalidad es, como institución tenemos el objetivo y la misión del desarrollo integral de la familia. Entonces, el integrar a la familia, el ver cuáles son las opciones que tiene esa familia que ya se fundó con esa pareja, para que no se disuelva. Entonces, el objetivo de la venencia es exhortarlos, es invitarlos a que esta decisión que estén tomando sea una decisión por salud mental, por sanidad, porque es una decisión ya tomada a conciencia, porque es una decisión en la que ambas partes se ven beneficiadas y no nada más se tome como el fracaso de matrimonio, como un fracaso individual, porque también se puede entender así. Y es por eso que se hace entre un psicólogo, que tenemos este proceso terapéutico, y en cuanto a la toma de decisiones, que sea una decisión en que ambas partes se ven beneficiadas. ¿Con sesiones de terapia de pareja podría suspenderse el proceso de divorcio? Claro que sí, con el trabajo terapéutico se logra, o sea, como todo en la vida es una toma de decisión, yo tomo la decisión de casarme, yo tomo la decisión de divorciarme, yo tomo la decisión si le invierto energía a lo que es importante para mí, que es la conservación de mi familia, que es estar bien con mi pareja, y todo eso es, en esa decisión que yo tomo, invierto esa energía para lograrlo, si es importante, si no, y a veces de procesos terapéuticos, claro que sí, no es como en algunos casos se cree o como en la voz popular se cree, que si vas al psicólogo te divorcias, es para divorciarte, no, es para analizar qué es lo más sano para que esas decisiones que se toman sean en consecuencia, sean consecuentes a lo que yo quiero para mi vida, mi proyecto personal, mi proyecto matrimonial, mi proyecto de familia, que todo eso vaya acorde con lo que hago, siento y pienso, para lograr que mi vida sea lo más sana posible, que sea lo más feliz posible. Actualmente el Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 404, contempla 19 fracciones con una o varias causales de divorcio, relacionadas con el incumplimiento de derechos y obligaciones. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.